No, digo, digo que no gana con tetes, no gana Eso no se lo digo Amigo, mirate para acá, amigo, no sé si está piola o es una mierda Es una mierda Es una cabrón, amigo Sí Yo a la gente lo estoy usando porque es nuevo Después olvidate, después no me voy a acordar ni que chiste, tú, ti, la con... Dilan, digo, la puta madre Que, boludo, son balas, no te puedes enojar por balas Amigo, claro, son balas, esas balas me pueden salvar la vida Bum, te disparo con las manos Y si, amigo, como querés caer, como querés con chagre que le disparé Como subimos ahí arriba, boludo Allá le están disparando con la cola Mirate, boludo, que hay que tener Oh, rico, bravo, como Es un subfusil, pelotudo Amigo, ¿te gusta lo de la mira, boludo? Sí, está hermosa, a vos, ¿te gusta? A mí me gusta, pero no sé, se me hace muy copia de Code, boludo No, no, que Code ni que Code, amigo Y viste ese coso ese que te tomás Y después también tenés el otro que se entra ahí Eso se me hace muy copia del Resident Evil, boludo Bueno, ese, sí, ese sí parece muy Resident Evil Pero el otro, o sea, no voy a decir que es original, o sea, acá, no, obviamente no No, a mí lo que me hizo, ¿a lo que me hizo recordá? ¿Te acordás que nosotros jugamos un tiempo de Rogue Company? El que cura, ¿te acordás? Sí, sí, sí ¿Te acordás? Es igual, amigo Sí Sí Es que tiene bueno que pongan un droncito de Hejka Acá hay gente amigo Ahí os tiene que ver eso Allá no se puede registrar? No 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 me robe las cosas, no me robe la escopeta por favor Luca tenia mala escopeta? que mierda cree amigo? es que a ver para que el troncito y por que dure una solo vez Amigo eso es muy rogue company boludo Igual no por eso ya copiaron muchas cosas de todos los boludo boludo unas cosas mas no las hace venir a nadie La puta madre que el chabon queria que copie todo viste literalmente Le copiaron la tarjeta del coso boludo de la lapex Bueno eso si no te lo voy a negar Le copiaron a mi amigo es que ya hace el codo boludo Osea otro codo te eslice y encima... Bueno lo de apuntarre es como medio normal La de la mira es como rogue company Lo que es igual es literalmente igual Mal el puntito ese A comer Eh amigo agarren esto amigo Eh revuelto Vengan aca agarren esto Donde estas? Hay una cosita ahi amigo para agarrar Donde estas? Abajo dentro no Aca hay una cosita para agarrar y donde apunte aca 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 movolicos aca aca Que que hay aca? Ahi agarren ahi tras Agarrenlo Son grabaciones son grabaciones son grabaciones de los 7 De los 7 Para vos dilan eh dilan Vos tenias no al primer visitante? Si el visitante de la temporada 4 Vos tu tenes al de la temporada 10? No O la puta madre Porque si tenias a la temporada 10 yo te voy a decir cuando Cuando salga el nuevo boludo Y como yo no tengo otro que no es el nuevo Amigo aca hay algo amigo Oigan aca Aca hay una cosita tambien Ay dios Uy voy a parecer Grefg Le gusta hacer el desafío nomas No estoy haciendo desafío amigo Estoy caminando por ahi buscando armas amigo y me encuentro cosas Y Stop stop Bueno No el de la temporada 10 es el gordo amigo El cientifico Donde esta el otro? Ahi lo apunte amigo tras abajo Hola buenas Cheleto mira Me hicieron para cargarle el aftal a la lancha de mierda Ah? What? 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 Que? Que? Amigo Caes que arriba de ti como que te impulso Cheleto Ay ya ya Gente wave ¿Qué picote tu tienes? A ver El de El de que? Cómo dijiste? Gente ¿dónde lo esta disparando? detrás del árbol, allá arrupando roto, 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 roto 19, 29 hasta ahi no lo veo no veo nada amigo no esperame a sentar porque tiene el costado abajo a mi a usted le gusta que nos ha sacado lo de rastreo o no? si sinceramente me da igual nunca nunca le gustaba si no se ha usado otra persona se lo iba a usar lo que si me gustó es que esta quien es por ejemplo el coste este de el coste este de no veo casi nada dame esos mini, dame los mini el coste este que te impulsaba el lanzar a nadie ah si ese si me gusta que lo sacan a nadie si si tiene un mini no 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 amigo estos árboles son re raros mira boludo ah si ah si y ahi te subes arriba para boludo eh venga que aca hay gente boludo esos árboles los podes usar para ir por el agua literalmente esos árboles los podes usar para ir por el agua literalmente vamo 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 amigo estos tuneles si ay amigo que nostalgia amigo yo con tutti le dije lo mismo no tutti si lo mismo que dije yo? si 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 amigo que bueno amigo yo me acuerdo que cuando empece a jugar con Dylan yo me metia aca para esconderme como rata te acuerdas Dylan? si 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 no sabia jugar amigo en otro tiempo todavia si 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 me compro un rifle acá está ah bolus me crested de agradar el pedo y pasame un rifle, pasame un rifle, pera dejame ese rifle a mi por favor te lo pido gracias amigo te requiero me cae otra cosa, aca hay otra cosita amigo venga venga que que gente boludo, que estamos luteando boludo, que gente gente vamos a buscar la gente entonces la vamos que si tiene el nombre en dorado, que se compró todo el paso ya no, 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 el nombre, el coso en dorado yo se porque es, porque a mi también me pareció si tiene el coso dorado es como que la partida anterior a esta la gano aaaa es como el Apex cuando ganas asi si y apareces si 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 ¿Me hiciste venda que tiene? No, tengo botiquín Ok, pero ahora es venda amigo, porque yo y yo tengo otras cosas Si, si, si Si tienen splash, díganme amigo, me voy a tirar por al menos uno Ah, what the fuck amigo, cae delante y uno Amigos, ahora ha tocado Ah, buen Amigos, lo hice pija ¿Qué es esto? Mosa 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 Así lo se mata Ay, su te peo Ay, su te peo De Alicia Así lo se mata Ay, su te peo Ay, su te peo Ay, su te peo De Alicia De Alicia De Alicia Así vos se mata Tan re llevado, viste Ay, su te peo Ay, su te peo De Alicia No entiendo nada Ay, su te peo Ay, su te peo Yo también amigo, me da vuelo Dale, dale, vamos casano Dale, re puto, viste Tú tío el padrino Tú tío el padrino, no Y yo te engaño con el padrino Tú tío el padrino muere Y después yo desaparezco Y me voy con el padrino Retro No 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 No, 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 no Ahora tú te la suena a comprar a la bolina Vamos arrancar media cabeza, ya fue vamos agarrar un pedazo de rama Volemos No, 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 vamos solamente un poco, un pedacito de pasta de dientes y nos va a comer como 500 pesos Ah, no tengo como Y esta en oferta, decía Esta en oferta, ahí te Esta en un 99% descuento ¿Que esta la comida? No puedo aguantar un toque Dilan Me acabo de hacer mierda de una forma Epa están disparando No me la conté que quiero ir a buscar la comida Uh 90 le pegue 90 ¿Dónde está? Dale Yo río No le pego porque no quiero amigo No le pego porque no quiero Ay me pego el encima Le pegue, lo tiré, lo tiré ¿Lo tiraste? Si lo tiré, lo tiré Está ahí, está arriba ¿Y el otro pibe? Yo voy a subir para allá Yo voy a subir arriba Ese sniper es como el de Cod boludo este sniper Es como... Es un belling Es como... ¿Te acordás el sniper que me dijiste que use Dilan en Warzone? Es igual, decime que no, es igual amigo Ay como... Ay como... Ay como... Ay igual... Ay igual... Yo sé que empieza con Acreo Y termine con Acreo Pero... Pero es igual, decime que no Si igual tipo yo... Y hay otro sniper que se parece mucho Ahí hay un amorado, es el que lo quiere Oh, solo quiero, solo quiero, solo quiero, solo quiero, 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 quiero... Ah, para mí, gracias Dale, metete ahí donde está Tuti, amigo, y apurate Si, voy corriendo, Bola, que no Ahí está Bueno, vamos a operar a Dilan, vamos a operar a Dilan, vamos a operar a Dilan Vamos a operar a Dilan, vamos a operar a Dilan Vamos a operar a Dilan, vamos a operar a Dilan Vamos a operar a Dilan, vamos a operar a Dilan, vamos a operar a Dilan Vamos a la casita que está entre el punto, así tienes más tiempo Si, Bola, porque me hace tardar más, Bola ¿Qué paso? ¿Cuántos escudos tienes? Tengo... Tengo... 6 de escudos 6 de escudito No, o sea, vos, ¿cuántos escudos tienes? Ah, ¿cuántos escudos tengo puesto? Si 50 Si, 50, listo Tomás Gracias Después cualquier cosa conseguimos nosotros Decirle que le meta pato, porque creo que tenemos gente Vamos a meterlo con él en la casita, por duda, vamos a meterle con él en la casita Ah Ah No, van a acabar violando los tres No te asomes mucho, pero no te vean, boludo Estamos dentro de zona, así que podemos esperar un rato, amigo, acá dentro, boludo ¿Y Dilan? ¿Y Dilan? Dilan fue a buscar la comida, porque va a comer, pero le permitieron comer en el cuarto, pero la fue a buscar rápido Y nos dijo que... Y nos dijo que... No, pero ¿cuántos es tu personaje? Ahí Vos todavía no fuiste el de Dilan, ¿no? No, pero queremos ir, quiero ir, boludo, y nos queremos conocer Pero le pregunto, viste, si él podía venir o algo así, y le dijeron que no ¿Que no? No No, para después, pero después voy a ver si puedo pagar su cumple Vamos Listo, vamos ¿Ya está? Listo, vamos, vamos Si Elegante mami, con el visa, bro Che, Dilan ¿Qué? WTF WTF Viste... Estos árboles, estos árboles son los que yo dije, amigo, que son raros Amigo, eso es mucho el de Forest, boludo, viste? Ah, si, esto si es muy de Forest, ya, esto es muy de Forest, si Amigo, literal, el de Forest se está copiando todos los juegos Si, literal No, no solo de Forest, también me hace recordar Que, ayer vino flotando Ah, son dos tríos, boluda Amigo, se mueve una banda ¿Qué? Amigo, la que les traspaso, me parece a mí Para mí le rompiste un poco la ropa al codo Ahí sí va directo a su cara, amigo, la puta madre Cuidado que nos están esperando ahí, amigo Nos están esperando Tengo gente acá, boludo ¿Qué? ¿Qué haces allá, cabeza de pipi? En la isla del medio hay gente, boludo ¿29? ¡Rota, rota, rota! ¡Qué mierda, amigo! Amigo, estoy dejando a toda la gente rota pero no mata a nadie, boludo Amigo, la mira del igual fusil este, que está piola, boludo Es como que es muy... Tengo que mirar muy para abajo para pegarla Porque si no se va muy para arriba Le saqué 91 ahí De atrás de la premetal De atrás de la premetal, le saqué 1.90 ¿Qué está apurando? ¡Uh! ¡Esta le llegó! Le dieron un toque de luz acá atrás, boludo Chico A ver, voy a tirar esto por allá Tiro allá, ¿dónde están ustedes esto? Bueno, no lo tiré casi ni cerca, pero no importa ¡Uh! ¡Muy fiela! No sé cómo no le di ese tiro, amigo No, no me quiero acercar ¡Tutti, tutti, 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 tutti Están, doscientos, uno, uno, dos Cuidado Cuidado Le tiró, se tiró, se tiró, se tiró Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo Tú, te estás cerca, Turzo, tú, te estás cerca, Turzo Sí, sí, sí Ay, me estaban esperando a mí, amigo Me pegaron a un Zineypas, puta madre Si te hubiera rebugado, ¿v64? ¿Qué es eso? Ni idea, ni idea What? No entiendo nada, bro Que es flipando colores La rica de la papa No está nada, está todo, verá y cómo ha salto? yo estuvo bien To' bien WTF?! ¿de donde me dispararon? arriba, 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 arriba el nuestro vieni dale subí tu, dale subí aca amigo decir que no había ninguno ahí justo no? Vale vení no amigos pará yo prefiero estelar abajo es preferir trabajo venga 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 acá donde estoy yo, acá donde estoy yo venga 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 ¡Le subimos, le subimos! ¡Vamooo! ¡Le subimos! ¡Dale! Y ve si te da pego un escopitazo Fíjense que si no bajen, porque bajan y van a tirar toda la construcción ¡Amigos, soy muy trolo, boludo! ¡Por Sasha! No, no. Ese es el antiguo visitante Queda el ultimo Amigos, AMIGOS! No hice una pija en esta partida ¿Cuantas kills? 6 kills hermano 3 Conseguiste la corona de la victoria Si ¿Eso es una cosa, una escutorión? La tengo ya